Tú, cuando me miras, puedes ver, dentro de mí lo que el niño puede entender, ya me conocí, lo senté. Tú, cuando me miras, puedes ver, dentro de mí lo que el niño puede entender, ya me conocí, lo senté. Amigos siempre, ya no siempre somos mis, amigas siempre, una gente a compartir, una amistad que nos acaba en un estir, ya somos mis dos siempre. Amigos siempre, ya no siempre, ya no siempre, ya no siempre. Amigos siempre, ya no siempre, ya no siempre, ya no siempre, ya no siempre. Amigos siempre, ya no siempre, ya no siempre, amigas siempre, una gente a compartir, una amistad que nos acaba en un estir, ya somos mis dos siempre. Amigos siempre, ya no siempre, ya no siempre, ya no siempre. Amigos siempre, ya no siempre, ya no siempre, ya no siempre. Amigos siempre, ya no siempre, ya no siempre, ya no siempre. Tú, cuando me miras, puedes ver, dentro de mí lo que el niño puede entender, ya me conocí, lo senté. Amigos siempre, ya no siempre, ya no siempre.